Buenos días, estas son las noticias económicas y financieras más relevantes. La tasa de desempleo en los 18 países que comparten el euro se mantuvo en un 11.5% en noviembre, sin cambios respecto a octubre, según un informe publicado por la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat. El petróleo Brent se recuperaba levemente luego de caer a menos de 50 dólares por barril por primera vez desde mayo de 2009, en la medida en que los operadores revaluaban sus posiciones tras baja de comienzos de año, debido a un sobreabastecimiento y a la debilidad de la demanda global. El juez estadounidense Thomas Gris programó para el 3 de marzo una audiencia para determinar si el banco Citigroup puede procesar el pago de intereses de bonos soberanos argentinos emitido bajo leyes locales tras su cesación de pagos en 2002. Así, el dinero a la vista, este miércoles 7 de enero. Con información de redacción, para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinosa Flores.